Estoy atrapada, fiera enjaulada ¿Cómo es posible que no reciba ni una llamada? Sé que no está bien, pero en un descuido Voy a revisar ese fucking phone a ver lo que pillo Si me haces mal, si me vuelvo loca Mis sextos sentidos y mis instintos no se equivocan Las fotos y besos que siempre me mandas Sé que son las mismas que copias y pegas quien sabe a cuántas Tú me ha mal querido, me ha mal sentido Sé que me han mentido, de repente te faldan todos los sentidos Esta mal querida que ya nadie entiende ¿Cómo puedo enamorarse de alguien tan corriente? No quiero perderte, prefiero que hablen Que todos digan, ahí va por la vida la mal querida Y cómo no voy a echar tan tan enculada Si no tenemos freno cuando lo hacemos en mi cama ¿Por qué será que me cuesta conquistarte? Sé que hay alguien más entre tus piernas que no va a soltarte No quiero ser tu amiga, tampoco tu amante Te quiero completito, así, todito, pa' disfrutarte A quien más le envías canciones de amor Con quien más compartes tu tiempo, tu cuerpo y tu corazón Tú me ha mal querido, me ha mal sentido Sé que me han mentido, de repente te faldan todos los sentidos Esta mal querida que ya nadie entiende ¿Cómo puedo enamorarse de alguien tan corriente? No quiero perderte, prefiero que hablen Que todos digan, ahí va por la vida la mal querida Esta mal querida que ya nadie entiende ¿Cómo puedo enamorarse de alguien tan corriente? ¿Cómo puedo enamorarse de alguien tan corriente? No quiero perderte, prefiero que hablen Que todos digan, ahí va por la vida la mal querida ¡Vamos! 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 ¡Vamos!